Marcelo Aurelo, felicitaciones, ganador de esta final de TC Pista, refrendando un poco lo que ha sido la adaptación de este año a un nuevo auto y un nuevo equipo con este triunfo. Sí, la verdad que sí, muy contento, una alegría muy grande poder haber ganado, así que bueno, viene muy bien en lo anímico porque bueno, no fue un receso fácil para nosotros, estaba muy bajoneado y bueno, la verdad que ganar siempre te da un empujón anímico importante y te reconforta, así que bueno, muy contento, agradecido inmensamente a todo el Maquimpar, a Carlos Caunedo, a Horacio Solja, a Diego Solja, a Rafa, a Seba, a todos los chicos que hacen un trabajo bárbaro en el auto y bueno, pudimos revertir un viernes que había arrancado muy complicado y terminar llevándonos el primer puesto que era algo impensado como arrancó el fin de semana. Tuviste que apelar al oficio y al arte de la defensa para poder mantener la raya a Santiago Álvarez y hasta poder hacerle una pequeña luz y te sentar algo más tranquilo. Sí, sí, la verdad que sí, sabíamos que él era más rápido notoriamente que nosotros en el parcial 1, después el resto éramos bastante parecidos, pero bueno, sobre todo en las primeras vueltas, igual él en la serie se mostró rápido, después por ahí se cayó un poquito y bueno, tratábamos de aguantar esa parte y después sobre el final administrar y tratar de hacer una luz que bueno, en definitiva no la pudimos hacer porque el auto empezó a patinar un poquito, a querer un pelito de cola y bueno, pudimos aguantar, había parciales que hacíamos mejor que Santiago, de eso tratábamos de sacar el provecho y después bueno, estar atento en los otros sectores que le iba mejor. Ahora, ¿cómo se plantea la continuidad del campeonato? Sabiendo que se tiene la victoria, ¿qué te habilita a pelear por el título? Y la verdad que ahora bien, arrancamos bastante lógico en Viedma, que tuvimos un tercer puesto, en Neuquén no nos fue nada bien, igual tuvimos un poco mala suerte por una maniobra por ahí ajena a nosotros en la largada de la serie, después tuvimos que largar últimos y bueno, esta carrera la verdad que bueno, revertimos el fin de semana como te dije antes, de estar muy mal a tener un auto casi excelente, así que bueno, contento, ya tenemos la victoria, como decís, tenemos los 8 puntos y ahora sumar puntos para estar en el lote de los 12. Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada del TC Pista. Dale, muchísimas gracias, cariño grande a todos los sponsors, a todo el Makin Park, a toda la gente de Comodoro y Radetili y sin duda a mi familia que siempre me apoya.